¡Ea! ¡Ea! ¡Modo Feria! Sin casetas, este es el supermercado punta, porque las casetas no pueden abrir. Pero venga, alegría, ¿eh? En calle Pascual Market. Venga, Sevilla tiene un color especial. ¡Ea! 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 ¡Ea!l ¡Ea! 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 ¡Qué bonito! ¡A con nosotros dos finales! Vamos con la copita. ¡Hola! ¡La copita! ¡La copita! ¡Gracias!